El departamento de Artigas se encuentra en el primer lugar a nivel país en el porcentaje de vacunación contra COVID-19. Un 69% en la primera dosis y un 39% en la segunda dosis. Ya con 50.000 personas se vacunaron en todo el departamento de Artigas. Sí, efectivamente es una muy buena noticia para todos los artiguenses que gracias al trabajo concomunado de todas las instituciones que nos han apoyado en esta campaña de inmunización estamos en primer lugar en dosis, superamos a Durazno, estamos en este momento con casi un 69% con primera dosis. Estamos hablando de 51.000 personas del departamento que tienen la primera dosis, ya sea de Sinovac, de Pfizer y AstraZeneca, algunos de ellos. Eso es muy bueno, es muy positivo y estamos un 42% con la segunda dosis, que también es una buena noticia. Entonces, creo que en un mes más o un mes y medio estaremos con un 70% con las dos dosis y lograr de esa forma la inmunidad de rebaño, lo que tanto deseamos, para bajar los casos. Que de hecho ya empezaron a misetearse, después de unos días que tuvimos unos casos bastante, un pico de casos asociados al Día de la Madre, a la gran movilidad del Día de la Madre, después de muchas actividades de fiestas clandestinas que surgieron en el momento dado, que hubo un pico de casos y logramos disminuir los casos gradualmente. Estamos en un promedio de 70 a 60 por día, que eso es una muy buena noticia. Doctor, las vacunas se están llegando en tiempo y forma, ¿hay vacunas suficientes? ¿Nunca hubo faltante de vacunas? No, nunca hubo en Artigas faltante, hubo una situación puntual, cuando hubo un problema con el transporte de Sinovac hace mucho tiempo atrás, pero un tema puntual, que fue muy puntual y llegó al día siguiente, que es por tema de logística. Pero después, referente a Pfizer, nunca hubo dificultad con la Fuerza Aérea, que lo traen en tiempo y forma, las vacunas solicitadas. Recordemos que ahora estamos ya en la vacunación pueblo a pueblo, que es muy importante para todas las personas de 18 años y más, con vacunas Pfizer en todos los pueblos del interior del departamento, el interior profundo. Hoy vacunamos a primera hora en Pasos Varías, ahora estamos en Tomás Jomenzoro, llevamos casi prácticamente 2.500 dosis de Pfizer aplicadas en los pueblos. Mañana vacunaremos en Guayudira y el viernes en la Bolsa y Rincón de Pacheco. Para todas las personas que viven en el medio rural y zonas aledañas o trabajadores que están en el medio rural. Eso es una excelente forma de llegar a lugares distantes, al interior profundo, como hablamos. Además de eso, se está vacunando a mayores de 18 años con Sinovac en los vacunatorios fijos. Y el presidente ayer anunció que la Comisión Asesora de Vacunación del Ministerio de Salud Pública autorizó la inmunización de 12 años a 17 años con Pfizer. Que se va a abrir la agenda, es muy importante, este fin de semana se abre la agenda y que todos los jóvenes se agendan, porque es muy importante, dado que es una franja etaria que tiene gran movilidad, tiene mucha movilidad. Además de, posteriormente iniciaría la parte presencial en los centros educativos. Entonces, muy importante que estuvieran inmunizados con Pfizer. Esa franja etaria va a ser con Pfizer. Doctor, la vacuna Pueblo a Pueblo se hace sin agenda, ¿no? Sí, la vacuna Pueblo a Pueblo la estamos llevando, como decíamos, la segunda semana, en forma muy exitosa, sin agenda electrónica, mayor de 18 años. Única condición que todos tienen que tener es la uruguaya, porque extranjeros no podemos vacunar. Y es para la zona de las personas que viven en la zona y todas las zonas aledañas. Lo otro importante, si una persona está agendada, debe desagendarse de la agenda electrónica y vacunarse en el pueblo. Recordar que esas vacunas son Pfizer y que la segunda dosis va a ser a los 49 días, es decir, a las 7 semanas. También es importante destacar que el Ministerio ahora autorizó vacunar con la vacuna antigripal a partir del séptimo día. La vacuna antigripal está en los centros vacunatorios, como el centro tisiológico, en Gremeda, prestador de salud privado, centro de salud, acá a nivel del departamento, sin agenda electrónica, excepto el prestador que tiene las vacunas, que para evitar aglomeración agenda el prestador, agenda las personas para ellos, para su funcionamiento. Pero no precisa agenda electrónica del Ministerio de Salud Pública y se viene vacunando también a buen ritmo. Pero lo más interesante es destacar, una vez más que con la vacunación anticovid, venimos con un buen ritmo y estamos en primer lugar en el país, que es una buena noticia para todos los artiguenses.